La Cosa Política Silva, que también estaba cargado de tigre, dijo que Uribe tiene la actitud de un monarca. Él desató una jauría de tuiteros fanáticos, muchos de ellos a sueldo, para atacarlos cuando uno no estaba de acuerdo con él. Su actitud es bastante monárquica. Y la pelea fue mucho más allá. Tiempos aquellos en los que Presidente Uribe y Ministro Silva se llenaban de halagos. Fue hace tan solo dos años, en 2010, durante la rueda de prensa por la Operación Camaleón, en la que fueron rescatados cinco integrantes de la Fuerza Pública. Esto se lo contamos de memoria, porque en política, el pasado no perdona. Señor Ministro, doctor Gabriel Silva, señores comandantes, señor Alfred Padilla, ¿qué quisieran decirle ustedes a los compatriotas? Primero, quisiera decirle que el heroísmo de nuestros hombres en la selva que usted ha destacado, es un ejemplo para todos nosotros, su liderazgo nos anima. La política es cambiante. Y otro tema que también tiene un saldo en rojo es el ausentismo en el Congreso. Los proyectos ni los están hundiendo, ni los están aprobando. Ahora se inventaron una salida salomónica, retirar los actos legislativos a última hora. Es decir, les dan cristiana sepultura antes del primer debate. Para uno de los autores de los actos legislativos que a última hora se retiraron el problema de negligencia. Lo presenté en julio, lo radiqué ponencia en agosto y en noviembre me dicen que no hay tiempo para tramitarlo. Es una carrera de la agenda legislativa contra el ausentismo. Tenemos, yo no sé, alrededor de 100, 150, 200 proyectos de ley a discutir. Otros creen que retirar los proyectos es la salida más sensata, pues ya no queda tiempo. No se alcanzaban los cuatro debates. Y tras intentarlo todo contra el ausentismo, la advertencia. Nada raro que el gobierno nacional convoque a extraordinarias todo el mes de diciembre. Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con otro proyecto que no avanza. El del tranvía en Bogotá. Luego de la reunión que tuvo el presidente Juan Manuel Santos con el alcalde Petro, el primer mandatario se comprometió a entregar una primera partida presupuestal en los próximos días. Sin embargo, hace poco un equipo de la Casa de Nariño estuvo en la alcaldía para adelantar la gestión. Y, oh sorpresa, del tranvía no hay ni plan de inversión, ni planos, ni nada. Solo se pudo acordar el inicio del estudio de factibilidad, que tardará al menos siete meses. Es decir, la historia de un tranvía llamado DC. Más noticias, Juan Eduardo. Más noticias, Juan Eduardo. Más noticias, Juan Eduardo. Más noticias, Juan Eduardo. Más noticias, Juan Eduardo.